¡Hola! ¿Qué tal estáis? En este vídeo voy a explicar cómo hacer una división entre una cifra. Mirad, el primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 8, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior el primer número igual o mayor que 8, el 7 menor. Por consiguiente, cortamos o separamos dos cifras. Ahora sí, el 79 es el primer número mayor que 8. A continuación decimos, un número que lo vamos a escribir aquí, en el cociente, que multiplicado por 8 por el divisor, el resultado obtenido se aproxime a 79 y no se pase. ¿De acuerdo? En este caso va a ser a 9. 9 por 8, 72. Ahora decimos, repito, 9 por 8, 72. Para o hasta 79, voy a decir para y hasta, porque, por ejemplo, en España se dice hasta, pero en otros países se dice para. ¿De acuerdo? Desde el sustraendo hasta el minuendo, como si fuese una escalera y quisiésemos saber los escalones o peldaños que tenemos que subir. Vuelvo a repetir. 9 por 8, 72. Estamos en el escalón número 72. 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79. Subimos 7 escalones o peldaños. A continuación bajamos la cifra siguiente, el 8, que lo colocamos a la derecha del 7. Aquí. Ahora volvemos a decir lo mismo. Un número que multiplicado por 8, el resultado se aproxime a 78. También va a ser a 9. Y lo mismo. 9 por 8, 72. Para o hasta 78, 6. El 72 no se cuenta. 73, 74, 75, 76, 77 y 78. Subimos 6 escalones o peldaños. A continuación bajamos la cifra siguiente, el 1, que lo colocamos a la derecha del 6. Y lo mismo. Un número que multiplicado por 8, el resultado se aproxime a 61 y no se pase. A 8 nos pasamos. 8 por 8 son 64. Por consiguiente, va a ser a 7. 7 por 8, 56. Para 61 o hasta 61, 5. El 56 no se cuenta. 57, 58, 59, 60 y 61. Bueno, subimos 5 escalones o peldaños. A continuación bajamos la cifra siguiente, el 6. Que lo colocamos a la derecha del 5, aquí. Y ahora, un número que multiplicado por 8, de 56, o se aproxima, va a ser 7. 7 por 8, 56. Para 56 o hasta 56, 0. No tenemos que subir ningún escalón o peldaños. Estamos en el número 56. Y por último, bajamos la cifra siguiente, el 4. Que lo colocamos a la derecha del 0, de la última diferencia. Siempre es el mismo mecanismo. Y ahora decimos, un número que multiplicado por 8 nos dé 4. Y es imposible. Mirad, siempre que en esta parte tengáis un número menor, más pequeño, que el número que hay en el divisor, 4 es menor que 8. Si yo tengo, por ejemplo, 4 canicas, no puedo repartir una canica a cada uno de los 8 niños, por poner un ejemplo. Porque dividir es repartir en partes iguales. Siempre que tengáis un número menor, más pequeño que el número que hay en el divisor, vais a escribir un 0 en el cociente, aquí, en el resultado. Y vais a bajar la cifra siguiente del dividendo. Como no hay más cifras para bajar en esta división, lo hemos terminado. Con lo cual, la solución de dicha división es 99.770. Y de resto residuos nos ha dado 4. Decir que el resto siempre tiene que ser menor que el divisor. Yo no quiero. Y yo no quiero. Y yo no quiero. Y para bajar la cifra siguiente del dividendo. Y yo no quiero.